Más Roberto, mucho más Esta nueva generación de las grandes figuras de la televisión y está con nosotros aquí, mi querido amigo Joel López con nosotros ¡Wow! ¡Bárbaro! ¡Abelaguen! Ahí está Joel, bienvenido aquí a Marroalán Calambre nacional, calambre nacional Espérate, el tipo duro Espero esta entrevista cada dos años, siempre El tipo duro, el tipo, mírenle el swing No, cuidado Muchos quisieran ¿Bárranca por ahí hoy? No, muchos, puedo, espérate, espérate Muchos quisieran ser como Joel, pero ese es un estilo único El hecho de llegar a la televisión nacional sin medias La personalidad debe ser robusta para resistir cualquier comentario en ese sentido O sea, yo no me podría poner ni que sin medias Mira, tu comentario es retrógada No ¡Ah! Pero primero ¡Para acá! Pero buenas tardes Primero ¡Para acá! Joel 1, Roberto 0 Saludo a todo el público de más Roberto Cada dos años siempre nos reencontramos en esta plataforma O sea, usted da cada dos años una entrevista No, aquí él viene Pero bien, porque nos pone el retinato No preguntes de nada que no quieras hablar honestamente Tú sabes a lo que yo me refiero No, no, bien Entonces Que tú tigre y te ríes No, 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 no Sigue, espera Yo no tengo problema con eso Recibo con mucho cariño Con el permiso de Joel Sí A nuestros compañeros El nagüero Mariachi Doctor Nastra Y la panfarria ¡Que tenemos! Que se sepa Que las dos botellas de vino que llegaron al malecón No van a callar esta boca el día de hoy Nada Dos años Yo tengo dos años aguantando y esperando El abuso que ese hombre tiene contra nosotros Abuso Y finalmente También con el permiso de Joel Buena adquisición Bueno, ella es una amiga Muy buena adquisición Ahí está Jenny Blanco con nosotros Bienvenida Saludos, buenas tardes Bienvenidos una vez más Al que más se ve Y se disfruta más Roberto Para mí como siempre es un inmenso placer Estar compartiendo con todos ustedes Pero va A través de la magia del televisor Desde las 12 del mediodía Y hasta las 3 de la tarde Y hoy no es un día cualquiera No señor Hoy es el día del amor y la amistad Yo voy a comenzar a repartir besitos ahorita Por aquí Bien Muchas gracias Bienvenido Muchas gracias Jenny Entonces vamos a comenzar esta conversación Miren Yo quiero pedirle excusas a Joel Y a todo el equipo Y al público que nos sigue Porque la orquesta Ellos pelearon con el de la batería Sí Ahora no suena la batería Entonces la guitarra suena Y hace más bulla Como que si tuviera la batería Lo están bloqueando Lo están bloqueando el baterista El de la guitarra Está haciendo la batería con los dedos Eso no tiene madre Joel, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo están tus hijas? ¿Cómo estás? Bien ¿Del punto de vista familiar y personal? En mi mejor momento ¿En tu mejor momento? 100% ¿Por qué? Porque con los años Cuando tú aprovechas los años Y sumas aprendizajes Eso te invita a disfrutar la vida De otro punto de vista Yo la verdad que con el tema de mis hijas Siempre me he sentido pleno Porque me gusta ser papá Disfruto mucho ser papá En mi matrimonio por igual Y en la parte profesional Pues cada día las cosas van mejor O sea que yo estoy pleno Hablas de enseñanzas de la vida y demás ¿Qué te ha enseñado la televisión Para aplicarlo a tu vida personal? La televisión para aplicarlo a mi vida personal Digo el trabajo de la televisión El trabajo de la televisión Yo diría que el trabajo del espectáculo Ok Y es que a veces O en la mayoría de los casos Todo lo que aparenta ser no es Y que Mucha gente no nos da el permiso Cuando digo a todos los que hacemos este tipo de trabajo Ya sea de la televisión De la música De que nos equivoquemos De que somos seres humanos Que padecemos Como que sentimos La gente no tiene concesión Con la gente No No Sino que Primero piensan que la vida de todos nosotros es perfecta Y que no tiene ningún problema De ningún sentido Y nosotros muchas veces Para complacer esa demanda del público Pues Fingimos muchas veces Cosas que no estamos sintiendo De repente Hoy es 14 de febrero Y todo el mundo te ha enamorado Hoy 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 todo el mundo te ha enamorado 14 de febrero Yo respeto el que celebra los días comerciales Ahora para mi Yo celebro el amor todos los días Todos los días Celebro a mis amigos todos los días Igual que el día de la madre Hay gente que tiene años Que no le da un abrazo a su mamá Y el día de la madre Tiene una foto con ella En un restaurante Que nunca la lleven el año completo No 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 critico el que lo haga Porque yo también fui víctima de eso Y lo hice Pero El espectáculo A veces nos hace ponernos Una careta Que muchas veces No es lo que estamos sintiendo En ese momento Joel Se te ve con mucha frecuencia En tus cuentas de redes sociales De Instagram y demás Siempre con Con un estilo En la indumentaria Y demás Y a veces la gente El más sexy del momento Pensaría Que a veces tú lo haces Ocho años después Roberto Contra alguien Aguarda ¿Contra quién? Pero aguarda Pero déjame a mí Sí Porque es que yo veo Que conforme pasan los años Tú vienes Un poco más creído Que la vez anterior Oh Ay, 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 ay Mira Ah, pero que a usted le gusta Abujarle la boca porque a medida que él va obteniendo éxito en su carrera profesional bueno él le va sumando cosas a su vida mira una percepción aumenta y no van a hablar las cosas van fuera de nuestra enemistad yo no tengo ningún enemigo eso es el que está competencia pero él solo peleó que si son competencia pero por favor yo me siento en el programa de la doctora polo no 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 te decía eso de que tú estás mencionando de que ese siempre sido yo yo soy la misma persona que eso le duele a mucha gente sí que eso pica pero tú no le vas a nada aquí estamos flacos todos tú tienes que bajar en algún momento porque somos flacos todos todos tenemos cuadritos el autoconocimiento me ha enseñado que lo que nosotros vemos mal en otra persona no es más que un reflejo de lo que llevamos dentro entonces cuando una persona cuando una persona te causa envidia cuando una persona te causa inestabilidad no es esa persona esa persona es un espejo que te hace ver lo que tienes tú en tu corazón este porque tú tú sientes que tú sientes que tú le causa y provocas envidia yo el porque no el éxito de tu carrera por lo que tú representa para nada lo que pasa que hay gente sus frustraciones las quiere descargar con el que está enfocado en avanzar en su vida eso no es problema mío yo si no tengo enemigos yo si no tengo nadie que me cae mal yo soy una persona que soy tal cual soy muchas veces mis opiniones no tienen que agradarle a todo el mundo y por eso es mundo sea de eso se trata ahora de ahí a yo hacer un juicio de valor una persona porque su posición en un momento determinado no me parezca la tirada o no me pareció a mi hermano llegaste de nueva york viste el chamaquito dijiste no posee así necesito que retires un cuestionamiento que tú le tienes amigas que tenemos en común y que tú le hagas este tipo de preguntas que es verdad que tú estás con mariachi ninguna tan conmigo hay una clásica prendan este hombre cuando quieras saber el grado de sensualidad de una mujer pregúntale si fueras un animalito que animalito fueras dependiendo la respuesta ya sabes cómo abordar esa mujer una pregunta de la red de yo para que tú por favor no confirme pero de las redes de verdad dos redes de verdad en la cuenta de más roberto ya en todas es verdad que cuando en tu casa tienen salida lisa te dice las tres joel arranca arreglate que las ocho tenemos salida mi estimado nagüero dos puntos señores yo soy un hombre que me doy cariño usted da cariño además yo me baño bañándome te explico el concepto dale hay gente que está bañándose en la ducha y pensando en lo que debe en la suegra que le quilla yo soy una persona que disfruto de aquí ahora no todos tenemos el privilegio de echarnos agua caliente en el cuerpo y eso es un privilegio que la vida nos da y lo digo en serio entonces no disfrute ese momento yo no puedo salir como un loco entonces yo me pongo el tiempo de terminar de terminar el concepto yo me pongo bacano para salir bacano tú te pones en qué tiempo tú le invierte a la bacanería a ponerte a prepararte para estar bacano depende si es depende de la ocasión porque para el gimnasio para el gimnasio por ejemplo profesor porque para gimnasio no tenía un pantalón para venir para acá para roberto no nueva york que es nueva york nueva york es el término de bien bien porque yo sabiendo como como tú maneja tus afectos hacia mí tengo que venir lo más impiado posible pero como lo manejo yo el pero ya un dato preciso mi amor qué tiempo realmente tú te tomas para estar listo para salir de la casa licenciada lo que respondí dije que depende de la ocasión no es lo mismo si yo voy al gimnasio voy para allá si voy para el gimnasio pero un estimado yo el pero mi amor por dejame responderte si voy para el gimnasio cinco minutos si voy a salir para una reunión 20 25 minutos espérate espérate yo el espérate normal tú me quieres decir a mí que tú te combina de arriba abajo país para el gimnasio llega peinadito y bien puesto en cinco minutos ajá buena pregunta es que esa ropa está seleccionada el diante pero eso es un tiempo eso también es un tiempo es que lo que pasa a diferencia de muchas personas yo soy una persona organizada yo no dejo para mañana lo que puedo organizar hoy que yo hago yo calculo mis actividades del día en la mañana voy para el gimnasio tengo que despertarme como un corriendo desayunando me cogiendo el pantalón no profesor esa ropa está ahí entonces voy bebiendo el café me pongo los legis me pongo el pantalón me pongo los tenis y tiro para adelante yo el pero la pregunta yo el y es como hombre que te voy a preguntar los pantalones que uno tiene estos rotos los pantaloncillos que uno no quiere votar que son cómodos para estar en la casa que a los fefres tú no tienes nada de eso entonces todo lo tuyo es que finura poco no tiene trapo no quiere votar que son cómodos está en la casa no yo tengo señores que eso es propio del ser humano yo en la casa en unos pantalones cortos que tengo 20 años con ellos pero es que el descuido no tiene nada que ver con costumbre o sea hay una línea muy delgada en la gente justificar su descuido hermano usted con unos pantaloncillos rotos en el 2021 too much ya o sea un cd pantaloncillos frut de luz vale 12 dólares yo le tuve que regalar un gatito al nagüero porque los vigañuelos estaban acabando con los bozos profesor qué tiempo te tiene casado ya viviendo con mi esposa nueve años casado dos y medio totalmente honesto estoy diciendo su esposa es una una dama muy simpática humilde pero una mujer muy bella también no se ha pasado nadie con ella ayer un pelotero amigo mío no ayer ayer lo que pasa un pelotero amigo tuyo si lo que pasa que él no sabía que yo lo iba a quemar pero tú lo conoces hombre dominicano te habla joel lópez que nunca te ha mentido sintió todas las mujeres no son entonces cuando hay comunicación en una pareja y se den ese tipo de actima con una persona que uno conoce y le escribe ella me lo va a enseñar entonces tú quedas muy mal yo sé que es un trauma de la niña ella se lo enseña hotel revisa pero muy mal por ella muy mal por ella profesor si el tipo ya está bueno y hubiese pasado algo o besa ella no pasa cuando la mujer te enamora enseña óyeme a mí cuando la mujer inteligente no enseña para evitar problemas y si ese loco le da con salida aunque ese pelotero para remeter contra él pero perdón es una desgracia que está traiendo la familia vuelve y después ver el mensaje por la confianza que ellos tienen y él dice porque tú no me dijiste eso me lo está escondiendo informaciones doctor no hay no hay no hay no hay secreto tú no pareja de verdad no hay secreto déjame responderle a mariachi mariachi no lo que pasa es que en una relación basada en la confianza ese tipo ella sabe cómo iba a reaccionar por supuesto date cuenta que yo estoy diciendo qué pasó pero no voy a decir quién por delicadeza y porque entiendo que esa persona lo hizo desde su ego desde su frustración se dejó usada se dejó usada pero pero él sabe que en el mes está retirado todo perrito de raza y disculpa la comparación tiene un dueño y cuando una mujer está buena todos los hombres le van a tirar en algún sí pero un amigo no mariano depresión de ella pregúntale a jenny cuánto de me yo le he escrito yo él te considera ser el mejor animador de la república dominicana actualmente sí sí no es que se considera que lo es que lo es que lo es mira y lo dice algo yo quiero que me aclaré señor en ese consejo yo él qué elementos tienen que reunirse y para para dar al traste con la certeza de que este es el mejor y va a corregir el término yo no yo no diría que el término es el mejor porque lo mejor es relativo ahora lo que yo soy capaz de hacer en un escenario y la entrega que yo tengo un escenario esa es mi percepción es otro puede decir que no ahora lo que yo puedo lograr en un escenario no en un escenario con 20.000 personas solamente porque es fácil cuando tú tienes música hay rombo y la gente está viviendo la mano arriba pues el mundo levanta la mano ahora en escenarios diferentes que tú puedas tener la capacidad porque un buen animador lo que tiene que hacer es un animador o un presentador o un maestro de ceremonia es él contra todo el mundo que está ahí tú tienes que lograr la atención de la gente y si es entretenerlo entretener a una gente por ejemplo como hemos animado nosotros eventos de cinco horas donde tú no está cantando tú tienes que crear dinámica para hacer empatía con la gente yo soy un criminal en eso los elementos que entonces los elementos son para para ser un buen animador hacer empatía con el público que está trabajando lo primero todos los públicos no se animan igual o sea si tú estás en casa de campo ni mando una fiesta no es lo mismo que te en los frailes animando en aquel mes o una patronales ninguna es mejor que otras son públicos diferentes punto en ese mismo orden profesor usted cree que en algún momento de nuestras vidas vamos a salir de los dañamercados de lo que uno pide una cotización por equipe por 10 pesos y yo hace lo mismo lo hacen bien entonces por tres pesos mira eso lo hemos hablado muchísimo pero como en todo en la vida igual que en el deporte en la medicina hay élites de todo tipo en todas las industrias porque juega a que voló donde quiere llegar a la nba tú el que juega a pelota quiere llegar a la grande liga entonces de ese tipo de criterios se conforma quienes pertenecen a el top de cualquier gremio que agrupe profesionales me explico no es que tú y yo cobremos lo mismo pero no es posible aunque todo el mundo tiene su situación pero todo el mundo en su tag tiene lo que pasa que aquí estamos desorganizados en la industria tiene que estar si un cliente me llama y me dice yo el necesito que me animo un evento en la terrena cuatro horas y alberio estamos el mismo nivel de posicionamiento y me llaman a mí yo le digo 10 pesos llaman alberio dice peso y medio qué está pasando con eso primero alber le está restando a su valor como profesional y por más que me quieran a mí van a optar por lo sión más barata entonces tenemos que como industria bueno pasa con la ley de cine que regula perfectamente ese tipo de cosas entonces yo creo que tiene que pasar lo propio no es que nadie mejor que nadie yo aprendí todos vivimos momentos diferentes entonces tú en ese momento tienes que capitalizar y estar acorde con lo que está pasando en la industria para que la industria no se da la comunicación entre los compañeros antes de pasar con el doctor yo aprendí algo de ti ese hombre hizo una bulla en un camerino porque el micrófono era no era inalámbrico y yo digo que lo que está pasando en el camerino ese hombre está regado porque el micrófono que le pasaron en un momento tenía alambre que tú no te subes con un micrófono de cable porque me limita a mi trabajo un animador tiene que tener movimientos inmediatamente cuando a mí me se trata yo no soy un tipo de que de radio que tiene que con la metal vaina no ahora sonido bueno para yo animar y un micrófono inalámbrico para yo garantizar el trabajo por el que me estás contratando 2021 un micrófono de cable me apego así fue tú no te puedes mover nunca cable nunca cable Joel tú sientes que ser exigente en la república dominicana respecto a eso que estás expresando mucha gente lo toma como aceite como aceitoso pesado sí pero es algo cultural entiendes tú sí claro completamente porque como te dije todavía estamos y vamos muy bien encaminado al punto de poder organizarnos como industria cuando tú llamas cualquier artista internacional y ustedes que han trabajado en esos ambientes lo saben esos tipos tienen un rider aunque no lo vayan a usar a dar y yankee 30 toallas blanca con aroma aloe vera 75 uvas no usa una pero las toallas tienen que estar y ver el tipo no tanto yo toallas rosadas si no son rosadas no me entro a comer porque es parte es parte de la industria nosotros desde que tú doctor para que me anime una cosa ah mira para que por favor llame a esta persona que me maneja ah pero va a seguir con ese aceite bárbaro pues no puede cobrar facturar animar graba editar entonces eso no es aceite eso se llama organización doctor me gusta de noche es el mejor programa de la televisión dominicana sí oye hoy no vine oye no vine hoy en esa de que está pasando pañotitos no pase paño compañero está bien y pregúntame que como yo llego a esa conclusión pero está bien que haya que tenguado yo voy para allá yo voy para allá porque él dice hoy no vine para pasar de paño pero la otra vez tampoco o sea y la vez que él ha venido tampoco él nunca ha venido aquí para pasar de paño a nadie pero estoy empoderado bendecido y afortunado joel mi pregunta es si te preguntan como animador yo si preguntan sobre tu programa el tuyo si o sea pero usted me está preguntando de mí pero guau yo tengo que responder de mí está bien pero no es muy absoluto eso decir lo mío es lo mejor no yo no le dije eso usted me preguntó eso y yo le respondí está bien que si es el mejor programa tú podrías decir es uno de los mejores programas pero no es lo que quiero decir no es lo que siento ok entonces que responde lo que siento o lo que tú sientes porque tú sientes que el tuyo es el mejor programa vuelvo y no utilizo el término mejor lo corrijo el nivel de producción de me gusta de noche para un proyecto de media hora donde es un proyecto que tiene una serie personal los estándares de calidad de me gusta de noche cuestan tanto pero no dinero es creatividad es esfuerzo para que salga un sketch de 3 minutos yo duro hasta 3 días haciéndolo tú el que está ya participó en un sketch conmigo y no se trata de eso sábado tras sábado la gente no sabe lo que me espera de me gusta de noche porque en la audiencia tú puedes medir mira desde los niños chiquiticos hasta las ancianitas de 80 años porque el nivel de producción de este programa y no le estoy restando a los demás a los demás ahora el nivel de producción de me gusta de noche es muy criminal muy criminal muy criminal muy criminal Joel Joel pero está bien pero me gusta de noche si claro está facturando bien ya lítido chequerao chequerao dice entiendes tú que ha venido lo dije una vez ningún proyecto que no facture puede estar en el aire a menos que sea un capricho del dueño como hay algunos casos si pero me gusta de noche tú al principio tú le diste fue a terror a bolsillo pérez si porque todo es un proceso evolutivo al principio no fue que arrancamos lleno de comerciales no, no es verdad ahora yo me preparé para que ese proceso difícil fuera lo más llevadero posible una vez los ratings son buenos la aceptación del público es buena entonces llegan los patrocinadores y llegan todos los demás muy bien entonces a nivel de facturación con la media hora que tenemos pero usted se va a quedar media hora o están peleándole parado no quiero la hora en media hora está heavy lo que funciona no se cambia Joel en materia de estilismo bajen este a dos horas exacto no, al contrario vas a llevar a las cinco Joel en materia de estilismo ya tu esposa tuvo que rendirse contigo porque contigo no hay quien pueda no es verdad Lisa dijo no, no, no ya reina tú en esta casa hasta ahí lo entendimos pero tú subes un tiktok bailando con tu hija y también tú vences a tu hija pero es que tú eres invencible en tu casa espérate ¿cómo es verdad? él hace un tiktok bailando con su hija y la vence porque nadie puede bailar más que él ¿por qué? profesor nadie puede ser más que tú pero usted sabe que yo soy un bailarín de formación profesor ¿de formación? esos años con Patricia gracias por hacerte Carlos Veitia de formación no nagüero voy a responder tu pregunta yo soy una persona que todo lo que hago me gusta hacerlo bien ok pero jamás mi hija tiene un encanto para ver me mató ahí lo que pasa es que tú el cariño que me tiene me hiciste de ganador pero no ok pero no me gusta perder no mucho ¿no te gusta perder? ¿por qué? perder no es heavy ¿por qué? que no es heavy se aprende pero no es heavy Joel pregúntale que peleó con el Licea y temprano pregúntale por la pandemia en ese soberano no sentado y cuando sacan ese sobre está un sudor en el pecho todo el mundo quiere ganar sí y el ganador es esto el mundo en su mente escucha fulano y cuando llega fulano tú te quieres parar y te mismo pero por el pudor tú le das los 10 minutos y voy al baño y te va es duro perder ahora es un aprendizaje Joel a mí me hicieron una oferta de trabajo de un lugar que yo no estoy claro si tú te fuiste porque quisiste irte o te votaron antes de yo coger ese trabajo ¿del Latin Music? no, no, no no, no tú lo sabes tú tienes un guardado ay, ay 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 es que tú sabes hay que aclarar esa parte yo no sé que quiero saber y lo estás haciendo más bien que el diablo siempre te lo digo tú eres un en sí fuera de liga ahora yo quiero que tú entiendas que ahí me llamaron yo no llamé yo sé porque uno de los pocos animadores y de los pocos trabajadores que tiene esta industria que no llama a nadie eso es verdad eso es verdad pero en el Licei pero en lo del Licei en lo del Licei yo gestioné eso digo Joel López se fue tiene que meterme a mí ahí ok ¿qué es lo que pasa? ¿va o no va? porque no quiero que me vendan suena no, no, no ya yo cumplí un ciclo con mi adorado y amado equipo y yo lo anuncié ¿cómo que cumplí un ciclo profesor? igual que usted lo que pasa es que usted me arrió porque le ofrecieron un par de pesos más y volvió hola hola sal ¿qué? ah bueno usted no oígame usted y yo tuvimos esa conversación en mi casa no sea muchacho profesor pero ¿qué le dijo Albert a usted? no profesor lo que uno dice cuando está peleado con la mujer no vuelvo no me problema nunca porque yo que se yo que ring eso es así es así los cuartos que pediste entonces no el profesor sabe no no profesor pero si si llega a un acuerdo lo que le ha dicho no 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 profesor mire pues si hay un dinero bueno profesor te voy a responder la vida misma te lleva a veces sin tu entenderlo a que hay que cumplir ciclos yo dure 7 años entregado a mi equipo que amo que adoro creo que fue una etapa maravillosa pero creo que otros pueden tener la oportunidad y no fue que decidimos ni ellos sacarme ni yo irme fue que se dio esa coyuntura y vimos y aprovechamos y dije bueno no voy más y lo hice salomónicamente después volví al estadio estaba medio flojo y tuve que subirme pero lo hice por mi equipo no no así fue que pasó el regreso fue así no pero fue un día yo fui a disfrutar del partido fue un día yo estaba ahí yo estaba ahí yo estaba ahí habíamos perdiendo había que 10.000 personas sí guapo que el tipo que tiene que subir para ganar que el tipo tiene que subir para ganar no sea humilde no sea humilde el detalle completo comenzó Joel 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 lo obligaron lo obligaron a subir entonces subiste subí oye cuéntame eso gracias al poder de papá Dios hicimos dos carreras ya hay un asunto de adrenalina y yo lo haría mil veces por mi equipo pero ya ese ciclo mariachi te cedo ese trabajo a partir de hoy ahí ahí está atención Licei el problema es que tú me lo estás cediendo en televisión nacional de boca pero cuando yo mandé lo que yo quería hay un gagueo y yo lo mío pero por eso él no está ahí porque el Licei no tiene ni que caerse muerto ahora mismo usted sabe que por amor usted tiene que subirse animal por amor no, no estamos en amor no, por amor mariachi exige lo que vales pero aprovecha esa plataforma claro es buena es buena es buena es buena el Licei ahora mismo le está dando los animadores una gorra y dos brazos del tijerito yo me jalté yo el de que me vean brillando y los bolsillos para cuándo no, pero tú estás sano soy sano pero yo no puedo salir de mi casa a tirarme justo para el play por tirarme el play que lleguen a ese acuerdo que den los medio millón ese de pesos oye y hospedaje porque yo no vivo aquí en el país no, porque usted que volarlo tercera pregunta de mi parte Joel es usted la figura masculina de los medios de comunicación que mejor se viste y mejor se ve pero ustedes se llamaron anoche fue Roberto pero ellos se llamaron anoche fue pues él te trajo tres preguntas de hola gente pero como de hola gente no, de Yagna pero las preguntas mías son las preguntas confiésese aquí antes de que Joel responda usted es fan de Joel López porque eso podría explicar la línea de preguntas no respetamos pero no es que él no es él oye doctor Natra yo soy fan de su honestidad perdón y yo le hago una pregunta que muchas figuras no se atreverían a responder de esa forma que él la responde no te dejes envenenar doctor usted es fan de Joel López es la pregunta pero un 100% pero eso no tiene que ver con que yo quisiera escuchar de él perfecto si es su programa el mejor si es el mejor animador o si él es cualquier cosa que lo diga a él yo lo único que te digo doctor Natra que aunque tú vengas con esa actitud pasiva hoy nada te va a salvar de la segunda entrevista yo me voy temprano hoy no te va a salvar de la segunda entrevista te va temprano yo sé como una relación oye Joel oye Joel que pasó ahí ahí hubo como una vaina él sabe pero yo sé yo me voy temprano hoy o sea bien si a la mañana muy tempranito no vamos a ir que maldita vaina yo estoy ayudando no yo estoy ayudando voy a la pregunta la pregunta es que si yo creo que tú eres que la figura que mejor se viste de los medios de comunicación y que mejor se ve mire yo no me creo en nada realmente yo no te creo en nada porque tú andas diciendo que tú eres el mejor animador que tu programa es el mejor entonces tú te la crees toda bro oye yo me la creo toda te pregunto te salió te salió Joel tú y yo tú y yo tiene que llegar el momento que tengamos una conversación pero cuál pero cuál yo no tengo problema contigo yo es doctor respondiendo a tu pregunta yo te veo otra cosa me he visto bien criminal bien criminal Joel ¿cuáles serían tus digamos tres consejos o tips para esos nuevos animadores o animadores de la nueva generación que quieran llegar a ser tan buenos como tú no vamos a complementar eso Jenny con su permiso tres consejos para los jóvenes y tres consejos para los que están establecidos ya que a veces necesitan escuchar la opinión de alguien externo tres y tres me agrada mucho esa pregunta porque eso que tú me has preguntado quizá no es ni siquiera necesario que yo lo haga aquí ¿por qué? porque siempre lo hago los muchachos saben todos que yo soy de las personas que llaman y cuando lo están haciendo bien le digo lo están haciendo muy bien y cuando hay algo que incurren en algún error soy de los que llame y le dice fulano creo que puedes yo soy una persona que incentivo el crecimiento de todas las personas que están a mi alrededor entonces lo único que le puedo decir es primero que todo lo que hagan lo hagan partiendo desde la base de que aman lo que hacen cuando tú haces algo porque es un trabajo para ganar dinero posiblemente el resultado no sea exitoso entonces ponerle amor a lo que haces ponerle disciplina a lo que haces y ser lo más honesto contigo mismo para que así eso se pueda transmitir con los demás yo te he quillado contigo punto yo te he quillado contigo y entonces a eso establecido que están ahí ¿qué tú le dices Joel? eso te pone que decirle nada eso te pone tan Nueva York Nueva York y parte de lo que dije que he llamado son a todos ellos sí pero yo tengo un quille contigo ¿por qué? porque tú trajiste un coro de chis líder para acá el abuelo no dice nada el doctor te picha lo que tú quieres pichar y aquel ayer el aguilucho el aguilucho ven toma la yo no un coro de chis líder es que hay un problema lo que pasa es que pocas veces aquí se siente una persona que goza del agrado de todo el que está en el exterior yo no te odio porque si es por este ay 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 arroba raro raro nagüero raro que él no tiene el celular pregúntale tal cosa yo oye yo no hago nada él tiró el grupo esta mañana todos contra él puso el cariño esta mañana nagüero me lo imagino no 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 me imaginas mal Joel tú eres mi amigo Joel el cariño y el respeto se ganan y en mi caso él lo ha hecho otro chis líder no de verdad Joel no no Joel se apuntó muy bien maria si siéntate aquí con roberto ven ha sido mi compañero de trabajo incluso voy a dar un dato Joel López míralo ahí fue mi primer compañero en la riva cuando yo comenzaba mi carrera en la vega en el carnaval vegano eso es verdad pero te salvaste salvaste ya que estamos en esa oye la línea por supuesto por supuesto estamos hablando de respeto estamos hablando de respeto a propósito de que yo te conocí hace unos cuantos años esas canitas en la barbita esas canitas en la barbita y donde más y donde más y bueno en la barbita de cuantos años estamos hablando oh 40 metros pero pero te salvó 40 con ese físico no 100% no 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 40 con ese físico me siento tan heavy cuando voy en el ascensor y los carajitos me dicen señor señor que va a ser usted juega yo no niño yo no juego pelota no niño así lo dice al niño no niño no porque ven la vaina y dicen mierda y que los que ahora no pregunta porque así como él tiene 40 yo 35 y mire como lo vemos cuánto que usted tiene 35 en la bueno no voy a decir nada a yo él se lo celebra no te apures te va para me gusta de noche cualquier vaina no le pare a nada no le pare a nada pero hoy estamos en el día del amor y la amistad señores esto no va a terminar bien Jenny te quiero mucho mi amor yo también a ti y estoy muy contenta y se lo dije a Roberto en serio que bueno que estás formando parte de este elenco eres una mujer talentosa y que sumas donde quiera que estás felicidad la primera la primera enchinchadora Melissa a lo quieto pero ella es parte del elenco no Joel López sí señor todos los que te conocemos sabemos que era un tipo directo claro y honesto no hay nadie que le gusta el deporte que no crea en cábala por eso viene esta pregunta tú verás que Franklin miraba a Zaharual Lisey señores Franklin está enamorado a propósito de eso yo quiero que más que tú hable de si Franklin a Zaharual Lisey o no qué opinión te merece que Franklin le puso un anillo nuevo a una novia nueva que tiene que a triple que aparezca que Franklin lo anda buscando acuérdense que triple cogió el anillo que él votó claro el buzo anillo ya otra vez triple anda de su cuenta aquí anda los muchachos de su cuenta yo porque lo veo aquí ahora me encanta Franklin entrega de anillo mención a la joyería como tiene que ser así es el amor puede ir acompañado de la vieja mención siempre bueno a Zaharual Lisey si o no al contrario mira hay algo que no nosotros tenemos que reconocer algo al igual que Santana Martínez en Santiago Franklin Mirabal adorna la narración deportiva se ha abierto muchos frentes porque es un tipo que le gusta el show business le gusta el espectáculo y muchas veces se expone de más todo lo que está pasando en su vida pero es un ser humano noble bueno es bueno y como profesional date cuenta tú te ubicas y tú estás bien como profesional cuando la gente o te quiere o te odia y la gente no le resta su calidad se quilla Franklin me cojona tanta vaina que habla pero nadie dice que es malo porque el tipo un verdugo es lo que hace ¿tú sientes que hay gente que te odia Joel? ¿tú? no bueno pero estamos hablando aparte de Roberto o sea cosa como no sepa aparte de Roberto no no nadie mira hablando de eso hablando de eso me están dando la página aquí pero pero no yo déjalo que se exprese no ni de broma digas eso no yo puedo decir lo que yo quiera sí claro lo que yo quiera yo digo yo no aguarde yo sería incapaz de odiar a una persona y mucho menos a una persona de tus cualidades de tus condiciones humanas y profesionales ¿cuándo fue la última vez que tú ya hablamos? nunca ¿qué? perdón pero repóndame esa pregunta una cosa es la distancia en el estudio por X o Y razón ¿cuál es el X y el Y? ay mi madre ay ¿cuál es el X y el Y? ¿y para la película? ¿te llamas para la película? para la guarda dame vaina dos de los productores más exitosos dos de los talentos más exitosos que más gustan que más gustan compañero de andanzas hace muchos años ¿qué tiempo? pero dame hablar no es para la gente para ambientar la gente vino la pandemia sí ahí hay un año ahí hay un año ya no me dejo la pandemia Roberto ahí hay un año ya con lo de la pandemia un año de pandemia es redondo igual que el que debe hace cuatro años tú sabes que me dejo la pandemia cuatro años oye las películas a veces hacen que uno se distancie un poco por el tema del rodaje métalo a la película no lo aguarda pero espérate no ni quiero espérate él desarrolló pero espérate bueno piensa que es un papel que estoy ah perdón y entonces el tema de sus programas y eso hace que él se ocupe mucho y nosotros hemos tenido nuestras actividades ahora yo me he adentrado también en la política y en el proceso político pasado eso también hace que uno esté en otras actividades aparte de las ordinarias de uno que son nuestros programas entonces de una manera u otra eso establece cierta distancia pero eso no es distancia voluntaria no es procurada y voy a apoyar tu proyecto presidencial ay 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 esa es la manera que tiene para mí ¿quién te ha dicho eso? pero no eso lo estoy ponderando yo está mal que yo pondere a ese amigo que usted me hizo nosotros estamos en otra cosa ahora pero vamos a reanudar nuestra públicamente yo hago un pacto con Joel para reanudar Roberto y yo no tengo bajo ningún concepto nada en contra de ello era al contrario yo declaro en este programa que soy un admirador de su trabajo que soy un admirador de su talento un seguidor de su programa parece un abrazo venga pero vea el seguidor de su padre el abrazo el abrazo el abrazo nos queda tiempo ya eh ya caí y lo vamos ya caí y lo vamos pero perdón perdón partiendo de ese abrazo Joel entonces retiro lo que dije anteriormente pero por favor no lo retire todavía para que anuncie aquí en Televisión Nacional que día él va a ir a tu programa a que tú lo entrevistes vea acá ay 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 el vínculo el vínculo mira atiende ay ay siempre he comprendido que eres una persona tímida que no le gusta la exposición con su toque de arrogancia que la exclusividad que Luis Miguel pero eso es mínimo eso es mínimo yo estoy aquí hermano funciona porque el tipo es un ícono por eso mire el tipo no me entreviste sí, sí, sí ahora yo creo yo creo que te sale un me gusta de noche sí, sí, sí sí, sí y no lleva le sale programa de calidad y nos lleva a todos para hacer un sketch yo he venido yo lo sé hermano pero no me quería ver a la casa de Franklin yo he venido coño oye no, pero él ahora va después del cara a cara del doctor sí lo que pasa es que yo tengo lo primero yo ver que yo tengo que salir de un compromiso que yo tengo con el doctor para ser un cara a cara no, relá Jesús mío sí, sí, sí no y entonces no, pero pero te tiró esa culpa bacanísimo no, no, no yo tengo que hacer eso pero óyeme bien el programa ha sido altamente exitoso llevando a las primeras figuras del país dentro de los cuales yo no estoy sí ¿verdad? tiene razón y el programa tiene claro un altísimo rating yo necesito de yo él aquí para que yo él me ayude con el rating él no me necesita a mí para yo ayudarle ¿quién dijo que no? no, pero por favor no, pero que no es no es un asunto de yo me imagino que tú me invitas aquí sí, para ayudar al rating también a veces pero me imagino que a ti te gusta compartir conmigo lógico también entonces también para eso la invitación pero cuando usted quiera por eso no usted va no, no, no pero lo vamos a hacer fecha, fecha Leonel fue no, no Leonel Fernández fue y fue y Polito va a ir o no no, y Polito no pero lo invité lo invitaste bueno, pero pero nosotros mismos Roberto en campaña bueno doctor desarrolles bueno pregunta para Joel tengo bueno cortocita el vestido bueno bonita ya yo arrepentir yo arrepentir tengo una pregunta para Joel ¿tiene su trabajo? ¿tiene su trabajo? ¿tiene su trabajo? ¿tiene su trabajo? vamos aquí doctor vamos me tengo que ir ya vamos no, no, no a mí no me traje con prisa hermano son las dos y cuarenta y cinco no, no, no pero tu programa dura media hora aquí tenemos cuarenta y cinco por eso es que yo perreo porque una hora son ciento veinte y tú me vas a que en cuarenta minutos no, no estoy de acuerdo estoy de acuerdo ciento veinte ciento veinte son dos horas Joel no es que no son dos horas son dos horas Joel dame tu email que te voy a copiar dígame doctor tengo preguntas aquí Joel tu programa dura media hora si yo voy a tu programa en el mejor de los casos tú me das media hora lo que pasa es que con quince minutos ya tú vas a brillar lo mismo que yo una hora aquí dale bueno dale viene pregunta viene pregunta mira Joel yo voy a leer de un prontico cuatro o cinco comentarios aquí de la cuenta adelante que con lo que yo me asusto usted se muere dice uno ese pana debe bajarle un dos a su arrogancia Joel refleja ¿quién dijo eso? ábreme el perfil de esa persona no, 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 no pero déjame déjame primero después hacerte la pregunta sí, sí señor sí señor Joel refleja muchos temas de su pasado emocionales él tiene su mérito pero caramba más humildad lo haría mejor un beso para Nascimo el pana es un poco arrogante dice otro dice otro por aquí debe bajarle a su ego Joel a ti te gusta el cancaneo como que ahí está lo que estábamos hablando al principio cuando tú tienes personalidad la gente dice que es ego usted quiere pensar que es ego Dios lo bendiga disfrútenlo porque ahora ¿de dónde tú me estás poniendo ese mensaje? ¿qué tú has hecho ayer, antes de ayer y en tu vida que tú me estás escribiendo ese mensaje? no chico cuando el enemigo no está a la altura del problema el pleito no se echa siguiente la presión es de ellos coge esa pa' ti pero por favor la presión es de ustedes este con diatra de un teclado quizá con tres seguidores con perfil falso quizá alguien que me lo ha querido decir de frente y no ha podido y lo dice porque todo el mundo es guapo en las redes pero Joel tú no sientes que el ego es el enemigo no, yo no siento nada no él no siente nada pero que él no tiene ego es él es verdad ¿por qué lo acusa de ego? si él ha dicho que no yo le estoy haciendo una pregunta y me responde y ya pero mira vamos que análisis más vacío profesor ¿cómo que va a morir esa presión? no, yo no cojo presión pero que tenemos que ir a propósito de esos mensajes los números están arriba déjalo ahí Joel no sé si te diste cuenta no sé si te diste cuenta que el doctor leyó cuatro o cinco mensajes que iban por la misma línea y tú puedes decir puede ser un gero un fanático frustrado y no puede ser una fanática frustrada detrás de una cuenta falsa más probable más probable tú has roto muchos corazones no, no, no intencionalmente no intencionalmente porque yo también me han dado mi tablazo o sea uno por inmadurez comete errores ¿tú te acuerdas cuando íbamos a Santiago? ¿para qué fecha? ¿para qué fecha? ¿cómo salió? ¿1900 cuánto? antes decíamos te amo Joel o inercia dime Joel otra pregunta sí ya que tú eres muy honesto yo espero que también utilices tu honestidad ahora ay mi madre mencióname tres animadores que para tu gusto no tan no tan ay tú eres el alberbero el alberbero no me risa hoy risa y corin fancarria tú no es pero honesto para hablar de ti dime que lo que pero espérate que no es tan el término no tan que no son buenos que no son buenos que no te gustan que tú no contratarías que tú no contratarías no yo pienso que la evolución es parte natural de los profesionales en cualquier área y uno tiene que ir reinventándose eso donde están las mujeres y donde están los hombres la mano arriba de la derecha y la mano arriba de la izquierda eso lo quitaron ya eso lo quitaron eso no vaya el recurso tener que llegar a ridiculizarse para utilizar un recurso como quien como quien no por ejemplo yo siento que mi amigo el pachá recurre a cualquier cosa para matar y no y mira que el pachá siempre ha sido uno de mis animadores favoritos ahora últimamente que cualquier cosa funciona con tarde de llamar la atención entonces ya eso no es animar ya eso es otra cosa entonces es un excelente animador pero hoy 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 pienso que no ha hecho el crossover de lo que está pasando hoy en día esa es mi percepción Michael Miguel alguien que ha pasado se quedó fluyó que es lo que con él Michael tiene que definirse si es político o animador porque entonces la fuerza de la política la Joel pero que entonces tú con eso podrías condenar al que avanza la política pero tiene una profesión no 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 siente que en el caso de Michael Miguel el hecho de él dar un paso a la política claro pero el hecho también de mantener su naturaleza y su esencia que es ser animador quizás no me supo explicar tienes toda la razón estoy hablando de cuando tú vas a ejercer uno tienes que quitarte el traje del otro ¿para qué? para que puedas ejercer en plenitud aquel que vas a ser o sea no es posible que tú vayas a animar un evento con un discurso político porque no tiene nada que ver eso sí y viceversa eso sí entonces pero que se incurra hay mucha gente que viene del espectáculo que lo ha hecho muy bien en la política claro hay está Juliana, Boli entonces no es eso es quitarte el traje de uno para ejercer el otro rol porque hay que hay que hay que tener una clara comprensión de este proceso o sea usted quiere participar en la política usted quiere trabajar en favor de su gente eso está muy bien ahora el modo de sustentación nuestro lo dan estos escenarios además por qué dejarlo Rubén Bley fue ministro exactamente siendo cantante entonces no tiene que ver entonces el avance social y económico usted siempre lo va a encontrar en sus actividades ordinarias que son estas por supuesto yo creo que va bien ahí Joel López ha estado con nosotros eso ha estado con nosotros Joel López 54 minutos 54 54 minutos bien ahí nadie había durado nada nadie había durado tanto aquí él no se merece menos de ahí yo creo que yo creo que este amigo mío está ronco hoy ahora 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 mismo ahora mismo va por 1.40 1.40 igual la música ahora se comieron al baterista y ahora suenan como si son 50 músicos la producción y los talentos que estamos preguntando usted no le va a descontar este domingo a Albert porque Albert no ha hecho nada nada ha hecho eso no no perdón es verdad pero el amigo el amigo no 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 vamos a salir nosotros Albert quédate con él di algo ahí voy a vaticinar algo graben esto como todos sabemos Roberto Ángel Salcedo está dando pasos agigantados a la política dominicana y creo que el país se ganaría un gran político el heredero natural de este programa digo ya tiene adherencia porque tiene otra en otro lado Álvaro Mena más Álvaro Mena cuando regresemos más Roberto mucho más